Y has vuelto cuando nunca te marchaste Y te arropo como siempre Como si fuese la primera vez Y mecer también Conjugando palabras y el silencio Y me muerde suavemente Y hasta no dejarte de querer Y he vuelto donde siempre me he quedado Entre los versos y la piel Donde no tengo na' que perder Y aprender a deshacer Los nudos que nos atan Que salen de las entrañas Para no dejarnos de querer Locura Que se quita la armadura Nos desmonta y nos desnuda Nos va dando de comer Cordura Que se quita la vida Que nos mancha las heridas Y nos infecta Sin saber que va a perder Y has vuelto Cuando nunca te ausentaste Y me abrazas como siempre Como si fuese la última vez Y bailar sin saber Danzando el viento de tus soplíos Y me quedo a la deriva Y hasta no dejarte de querer He vuelto De donde nunca he zarpado Busqué un país entre los mapas de tu piel Pude dormir sin el miedo a perder Soñaba conquistar el mar Jondeando el corazón Llegué a ganarle la batalla El terror Que da dejarte de querer Locura Que se quita la armadura Nos desmonta y nos desnuda Nos va dando de comer Cordura Que se quita la vida Que nos mancha las heridas Y nos infecta Sin saber que va a perder Locura Que se quita la armadura Nos desmonta y nos desnuda Nos va dando de comer Cordura Que se quita la vida Que nos mancha las heridas Y nos infecta Sin saber que va a perder Que nos han llegue a perder ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!